Oración por nuestros hermanos de Venezuela Hola queridos amigos, hoy les hablo en un video especial. Nos unimos hoy para orar por el pueblo de Venezuela. Todos sabemos lo que está pasando en esta nación y cómo están sufriendo. Esta es una oración para romper toda opresión sobre este pueblo. Te pido que tomes un momento en el video, que escuches y que intercedas con el corazón, que esto no sea simplemente una oración más, sino una intercesión en favor de nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo tanto, son nuestros hermanos latinoamericanos. Nuestra misión en estos momentos es unirnos para que esto cambie. Así que ahora vamos a empezar con una oración por nuestros hermanos venezolanos. Haz una oración de clamor, de intercesión, pero también de guerra espiritual. Padre, presentamos la vida del pueblo de Venezuela. Sabemos, Señor, que eres enormemente fiel para escuchar el clamor de tus hijos. Tu palabra dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, tú les oirás desde los cielos, perdonarás su pecado y sanarás su tierra. Hoy, Padre Celestial, yo vengo a pedirte en el nombre de Cristo Jesús para que tu nombre, Padre Santo y Glorioso, se glorifique sobre la vida de cada uno de los venezolanos. Padre Celestial, ahora están en un cautiverio, ahora el enemigo ha traído destrucción y opresión sobre este país. Pero sabemos, Padre Celestial, que cuando tú pones tu mano, tú levantas, tú restauras, tú sostienes donde no existe cimiento alguno. Por eso, Padre Celestial, declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús sobre esta nación de Venezuela. Como dice el libro de Daniel, capítulo 2, versos 20 al 23, sabemos que cambias los tiempos y las edades, sabemos que tú quitas y pones reyes, tú das sabiduría y ciencia a los hombres entendidos. Hoy, Padre Celestial, pon tu mano maravillosa y poderosa sobre esta nación. Padre, redime a Venezuela de manera que sea una nación engrandecida, levantada, restaurada. Que las personas que andan en cautiverio, que viven lejos de su país, puedan regresar porque tú vas a poner tu mano poderosa sobre esta nación y te vas a glorificar en medio de ellos. Yo sé, Señor, que eres fiel y la palabra que sale tus labios a ti no regresa vacía porque tú no eres hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú dices sobre esta nación, tú lo haces y tú has declarado que vendrá un tiempo de libertad sobre toda esta nación. Padre Celestial, glorifica el nombre de Jesús, glorifica el nombre de tu Hijo amado y trae liberación, tu restauración y un tiempo de justicia y paz. Que se vea que este pueblo se vuelve de todo corazón delante de ti y tu nombre se glorifica en sus vidas. Pedimos que pongas ángeles poderosos alrededor de esta nación para que ya no haya más muerte, no haya más corrupción, no haya más desesperación. Padre, en este momento nos unimos en oración. Nos ponemos de acuerdo, Señor, como dice tu palabra, donde dos o más se pusieran de acuerdo, tú estarás allí en medio de ellos. Eleamos juntos esta plegaria para que tú la oigas y la respondas. Nos ponemos de acuerdo para que sea derrotada toda injusticia, todo sufrimiento, toda obra de maldad, toda oscuridad que ha venido sobre el pueblo de Venezuela, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos libertad sobre toda la nación. Declaramos libertad del sufrimiento y del dolor de cada padecimiento en cada alma, en cada persona, en cada padre y madre, en cada familia, en cada niño. En el nombre de Jesús pedimos ahora compasión y piedad. Que intervengas, que venga tu reino ahora sobre Venezuela. Declaramos que tu reino poderoso y tus ángeles poderosos, con la sangre preciosa de Cristo, con la victoria que nos has dado en la cruz del Calvario, declaramos libertad sobre esta nación. No hay nada más poderoso que tu presencia, más poderoso que tu poder. Declaramos que en este año veremos la liberación total de esta nación de toda esclavitud económica, de toda corrupción, en el nombre de Jesús. Proclamamos que toda persona que se ha ido y que está extrañando, que está llorando por volver a su nación, va a volver en el nombre de Jesús. Te pedimos que sanes su tierra, que perdones todo pecado de esa tierra, toda idolatría, todo aquello que ha causado ruinas sobre esa nación, todo lo que ha abierto las puertas a la oscuridad, al mal, al enemigo. En el nombre de Jesús, te pedimos compasión y piedad, que no tomes en cuenta los pecados que se han cometido. Te pedimos que libres al pueblo de la injusticia, de personas injustas, de la maldad. En el nombre de Jesús, no venimos en nuestro nombre ni con nuestro poder, sino en el nombre que es sobre todo nombre. En el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos que este pueblo será redimido, será sanado y restaurado. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Tal vez eres de Venezuela, tal vez conoces a alguien o tienes familiares allí. De todas maneras, tenemos que orar para que se rompa toda opresión, toda corrupción y el sufrimiento que está viviendo este pueblo. Queridos hermanos y hermanas venezolanos, En estos tiempos difíciles, quiero recordarles que no están solos. Nuestro Dios, de amor y misericordia, está con ustedes. La palabra de Dios nos dice en Isaías 40, 31, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el momento de esperar en el Señor, de confiar en su poder y su fidelidad. Él está orando en medio de ustedes, aunque a veces no lo podamos ver con nuestros ojos humanos. Mantengan la fe viva y sigan adelante con valor. Aunque la oscuridad parezca en Isa, la luz de Cristo brilla aún más fuerte. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Les animo a seguir orando, a mantenerse unidos y a no perder la esperanza. Ánimo, Venezuela, Dios está con ustedes y no los abandonará. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Dios los bendiga.